Hola, mi nombre es Jesús Arate Montes, egresado de la Licenciatura de Gastronomía de la Universidad del Valle del Puebla de la Generación 2009-2013. Actualmente soy copropietario del restaurante Leudo, ubicado en San Andrés Cholula, que nos especializamos en ahumados artesanales. De ventajas, podría decir que venían incluidas en su plan académico, ya que al final te ofrecía o especializarte sobre cocina salada o cocina dulce. También reforzaban muy bien con las materias de costeos, de administración, diseño de menú, que creo que hacían más completo todo el programa estudiantil. De la mejor experiencia fue en el restaurante donde yo trabajaba, ir a servir al presidente Enrique Peña Nieto en el año dual en Londres. También estuvo ir a servir en Francia, todo esto acompañado del lugar donde trabajaba. Y en la actualidad pues tener mi propio restaurante, que siempre fue mi meta y que actualmente ya lo logramos. Y pues seguir luchando y tratar de posicionarlo y que sea más exitoso de lo que ya está empezando a ser. Como persona y como profesionista me describen el compromiso y la responsabilidad. Ya que en el ambiente de la cocina el compromiso es vital, ya que es un trabajo, es un engrane en el que todos tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestro granito de arena para llegar al fin requerido. Y las responsabilidades creo que van de la mano, ya que si uno es responsable con su trabajo, hace todo bien, podemos llegar a muchos lugares de esta forma de trabajo. ¿Qué es la motivación? ¿Qué es la motivación? La motivación, tanto para mí como para el personal con el que trabaja ahora conmigo. Y desde que empecé a trabajar en cocina siempre ha sido el ser mejor día con día. Si hiciste una burger X con la receta tal cual, o sea, que te salga siempre mejor, ¿no? Incluso desde que la elaboras hasta desde que la preparas en el platillo, desde que la montas. Creo que parte de lo que me gusta de la gastronomía es eso, que entregas parte de ti y se ve reflejado en un platillo final, que va acompañado de diferentes cosas. Entonces, el ser mejor el día con día para ti es creo que la motivación primordial, al menos para mí, que trato de replicar con las personas que trabajan conmigo. Que sean responsables, que sean disciplinados, ya que esos son los elementos que te pueden llegar a escalar en tu trabajo, a adquirir mayores responsabilidades, a generar más conocimiento, a aprender más para que al final puedas emplear todo esto que aprendiste en tu propio emprendimiento o en donde sea en que te vayas a desarrollar y practicar, practicar mucho, ya sea durante la carrera, estar practicando cada que se pueda, estar metiendo prácticas profesionales que creo que son donde adquirimos más conocimiento y reforzamos lo que nos dan en las aulas. Los invito a seguir el canal de YouTube de la UVP y no se pierdan la siguiente entrevista de Líder del Mes. Los esperamos en la Europa.